y con la gente de youtube como están espero que estén bastante bien saben que mi nombre es warrior cesar y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal y pues bueno estamos otra vez con estos tutoriales sobre los 120 hertz o 120 fps en los videojuegos y en este caso ahora le va a tocar a un videojuego que no creo que muchos de ustedes esperaban pero la verdad es bastante importante call of duty warzone el modo warzone es compatible a 120 fps en xbox series x y en la xbox series s así como lo escucha este modo vamos a ir poniendo el juego para que vaya cargando warzone ya es compatible con 120 cuadros esto ni siquiera lo anunció activision en ningún en ningún lado creo que ni siquiera actualizaron como tal el videojuego y si fue una actualización fue una actualización muy muy pequeña estará viendo que se puso el quick resume bastante genial entonces este ya warzone es compatible con 120 fps lo cual está súper súper genial en un videojuego como warzone que es mundo bueno no es mundo abierto es como semi mundo abierto más que nada es un battle royal no muy parecido a apex muy parecido a fortnite entonces me encanta que un videojuego de este calibre también por los gráficos que tiene pues puede lograr los 120 fps y créanme que es la ventaja entre que te maten o no en este modo de juego y pues bueno vamos a ver cómo se activa no como como se activan cesar pues bueno al igual que en otros vídeos si ya es que has visto o este es el primero que ves de cómo activar los 120 fps es primero estás en tu dashboard del xbox te vas a configuración ya sea en la aplicación o aquí en la guía de tu mando te vas en el apartado de general en la general te vas a este opciones de pantalla y televisión y aquí pues no no te va a dejar escoger la resolución si tienes una pantalla 4k o ese tipo de cosas y aquí abajo te va a dejar seleccionar los los fps o los hertz te va a dejar entre 60 o 120 tú puedes tener un monitor de 165 de 144 ya hablamos más sobre qué monitores son compatibles pero en esencia pues prácticamente todos los que hayan en el mercado son compatibles no entonces este puede haber uno que otro que no haya así que hay que estar investigando bastante bien y pues bueno no ya que veas que aquí están activados los 120 fps te van a salir o sea es una opción como nueva sale otra pestañita como esta de resolución donde puedes escoger va a salir aquí abajo a mí no me sale porque porque como estoy haciendo este vídeo con una capturadora el gato y la capturadora graba a 60 fps pues no me va a dejar activarlos no como les digo los fps están muy arraigados a los hertz del monitor y como ya tengo un intermediario o sea una capturadora tú puedes tener a lo mejor un sistema de sonido a lo mejor unas luces o algo así por el estilo pues no te va a dejar activarlo tiene que estar el cable conectado de la consola al monitor entonces pues bueno ya teniendo esto activado pues lo único que hace es simplemente lo que ya había hecho es irte a warzone le das en reproducir que te cargue tus datos y listo ya puedes jugar partidas en este a 120 de hecho desde te das cuenta desde el menú ahí mi personaje que tengo este woods ya corre a los este 120 fps bueno ahí lo están viendo 60 pero ya desde aquí te das cuenta desde el menú te das cuenta que ya está corriendo 120 y tú puedes jugar en modo individual puedes jugar con amigos y créanme que es este la verdad me gusta bastante porque los fps no son como como fue en la generación anterior que eran como inestables no los 60 a veces subían a veces bajaban y tú te dabas cuenta de ello aquí gente los 60 son estables así te explota un carro en la cara si te lancen un napal te lancen un este un ataque aéreo de precisión lo que tú quieras lo que tú quieras que te este hostiguen de fuego enemigo o amigo como quieras decirlo créeme que no baja en ningún momento en ningún momento bajan los fps en ningún momento se baja la resolución o sea es increíble el trabajo que tiene la xbox series x o la xbox series s con call of duty warzone y pues bueno también pasando a unas noticias no tan buenas les tengo que confirmar que desde aquí pues bueno al menos este modo de 120 fps es no está disponible de momento en la playstation 5 ahí activision ha dicho que la retrocompatibilidad de playstation hace que no sea compatible al igual que un videojuego como rocket league que también últimamente logró los 120 fps en la consola pero pues bueno es un videojuego un poco más pequeñito no 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 necesita tanto aspecto gráfico para poder funcionar de manera correcta y pues bueno al menos este modo de 120 fps no está disponible en playstation 5 así que si a ti te interesa jugar este modo en específico no que es un modo free to play si te gusta si te interesaría jugarlo en 120 fps pues tienes que comprar una xbox series x o una xbox series s y como les digo los motivos de activision por lo cual no lo lograron es por dicen que es por la retrocompatibilidad que dicen que no es por la falta de potencia pero pues bueno ya ellos verán si realmente es por eso nada más se lo estarán inventando así que pues bueno hay un punto bastante negativo al menos para los de la consola de playstation y de cierta manera pues ya tienen algo exclusivo no ya tienen una una mejora exclusiva de las consolas xbox lo cual está pues bastante genial y la verdad como les estaba mencionando corre bastante bien sin caídas y nada y que la verdad está bastante genial que un modo como warzone pues bueno pueda correrlo así que a exigirle ahí a los chicos de epic para que fortnite lo puedan sacar a 120 fps porque la verdad yo siento que es lo que le falta fortnite para que de verdad mucha gente que ya no lo está jugando pues lo vuelva a jugar como tal y pues bueno eso sería prácticamente todo lo de este vídeo como les enseñé cómo activarlo les di una pequeña recomendación y también les di como tal la mala noticia de los usuarios de playstation pero como les digo si tú eres un usuario de xbox no te tienes que preocupar corren perfectamente súper estables igual como en el code 1 o en el gear 5 que ya subí vídeos de eso que si no los has checado te los dejo aquí arriba en una pestañita para que vayas y lo cheques y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción suscríbanse dejen su like y pues bueno gente nos vemos hasta la siguiente bye el enemigo y